Buenas noches, soy Osair Viveros y le presento la información más relevante. Debido a que perciben tarifas bajas, son víctimas de la delincuencia y no se cuenta con suficientes filtros para los usuarios, aproximadamente 200 conductores de Didi, Uber y Cabify se manifestaron este miércoles para exigir mejores condiciones laborales. Recordaron que aunque se han manifestado en diferentes ocasiones para solicitar un trato digno, no han sido escuchados. Este 23 de marzo se cumplió un año de que las clases presenciales fueron suspendidas a causa de la pandemia y durante todo este tiempo al menos 5.017 estudiantes poblanos abandonaron la escuela. 1.416 de ellos cursaban el bachillerato, 1.241 el preescolar, 1.459 la primaria y 856 la secundaria. Así lo informó el secretario de Educación Pública en el estado, Melitón Lozano. El funcionario consideró que el problema de la destrucción escolar no es grave si se tiene en cuenta que a lo largo de todos estos meses, en Puebla 1.762.482 estudiantes han seguido el ciclo escolar a distancia. Luego de varias horas en las que médicos del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Seguro Social intentaron salvarle la vida a Jasmine de 21 años, la joven que se lanzó desde la parte elevada del distribuidor Vial 485 a la vía Atlixcayot murió según confirmaron fuentes oficiales. La hoy finada sufrió una caída de más de 10 metros de altura, pero fue encontrada con vida por paramédicos de Protección Civil Municipal que la estabilizaron y trasladaron de inmediato al nosocomio. Su estado de salud se reportó delicado desde el principio y, derivado de sus lesiones, sufrió un paro cardíaco. Industrial de Abastos del Ayuntamiento de Puebla es el único recinto que ofrece el servicio de sacrificio en el municipio, con una cifra mensual de 15.000 animales, aproximadamente, entre cerdos y reces, informó el encargado de despacho, Marco Antonio Márquez Mondial, quien comentó que, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, al cierre de 2020, Puebla se situó como el tercer estado con mayor producción de cerdos. Puebla produce 155.535 toneladas, lo cual resalta la importancia de que los porcinos sean sacrificados mediante un proceso inocuo. Con 444 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal en materia de delitos contra la vida e integridad de los animales, para establecer sanciones a todo aquel que maltrate y practique la sofilia. Entre otras, se establece que al que dolosamente cause la muerte de un animal vertebrado, se le impondrá de 10 a 100 días de multa y de 60 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Para más noticias, consulta el portal tribunanoticias.mx.